Ya, vamos, camisa de ropa que no... ¿Con qué? ¿Cómo estás ahí ahora? Bien, feliz, disfrutando. Una masturbación para el alma. ¿Es un video o una foto? ¿Es un video? No, es una buena. Uy, que se ven bonitos. Están como en HD. Sí, estamos en HD. Vino a la Revención, se viene. Buenas, un saludo para... Cristian Basuarto. Gracias, Cristian. Gracias a Tomodachi House. Gracias, Engie. Gracias a toda la gente que puso plata en el crowdfunding. Ya. Gracias por toda la gente que se raja. Sí, sigan poniéndose porque falta todavía una jornada. Sí. Por eso no estamos portando bien, no estamos presidiendo nada, ningún tipo de sueldo más oscuro.